Hola a todos, en el día de hoy les traigo una recomendación muy especial, se trata de la serie turca llamada Te alquilo mi amor, una historia llena de emociones y giros inesperados. En esta serie conoceremos a Devne Topal, una camarera que se encuentra en una difícil situación económica y familiar. Devne Topal es una joven valiente y decidida, quien se ve obligada a trabajar como camarera para poder pagar una deuda de su hermano. Además, tiene la responsabilidad de cuidar de su abuela, su hermana pequeña y su hermano mayor, luego de la trágica pérdida de su padre y la ausencia de su madre. Un giro inesperado ocurre cuando Devne se ve envuelta en una misión peculiar, casarse con Homer, un exitoso empresario, para poder así pagar la deuda de su hermano. Al principio, la relación entre Devne y Homer comienza como una simple transacción, pero a medida que pasan más tiempo juntos, comienzan a surgir sentimientos genuinos. Sin embargo, no todo es tan sencillo como parece. Devne descubre que Homer es un hombre obsesionado con el trabajo, difícil de complacer y con secretos ocultos. A pesar de esto, ambos personajes se enamoran profundamente, creando una relación llena de altibajos y obstáculos. La verdad se interpone en lo que parecía ser una relación perfecta, poniendo a prueba el amor y la confianza entre Devne y Homer. En medio de intrigas, enredos y traiciones, los protagonistas deberán luchar por su felicidad y superar los obstáculos que se le presenten. Te alquilo mi amor. Es una serie turca cautivadora que nos muestra la importancia del amor, la confianza y la superación personal. Con dos temporadas y un total de 160 capítulos. Esta historia te mantendrá enganchado desde el primer momento. No te pierdas esta emocionante serie llena de romance, intriga y sorpresas. Te aseguro que no podrás apartar la mirada de la pantalla. Nos vemos hasta la próxima.